¿Qué es la felicidad y el éxito? ¿Pudieras decirle a las personas algo que determina el éxito? ¿Algo que determina el momento cuando un ser humano toma una decisión para que salga de una situación oscura? En lugar de que estemos constantemente buscando la felicidad y buscando el éxito, cuando empiezas a entender lo que tienes y a valorar lo que tienes, ese es mi punto de vista, es cuando empiezas a ser feliz, dices, híjole, tengo tres hijos, estoy sano, no estoy enfermo, trabajo cuando quiero, qué maravilla, qué felicidad poder estar hoy aquí sentado contigo, valoremos lo que tenemos para empezar a ser felices, así es como lo veo yo.